¡Hola, hola BlackBens! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Chicos, bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy les traigo un vídeo, una información importantísima porque ya tenemos los juegos del PC Plus. Estamos 1 de marzo, ya tenemos 3 juegos disponibles gratis para PlayStation 4. Así que si quieren saber cuáles son, si quieren saber cuánto pesa y toda la información de estos juegos, quédense hasta el final del vídeo. Recuerden, darle like, suscríbanse, los nuevos, ¿veis? No cuesta nada. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno chicos, como ven aquí, estoy en la biblioteca de mis juegos. Tenemos aquí primero el Team Sonic Racing, un juego de carreras. Ahora vamos a ver si tiene online o no. Tenemos Ark Survival Evolved. Este juego, la verdad, es un poco de supervivencia. Nunca lo he jugado, es en primera persona. Y parece que es bastante popular porque los grandes youtubers suelen jugarlo, la verdad. Pero nunca he visto un juego de esto. He visto un poco de gameplay, pero dicen que en consola va un poco mal, que no está muy bien optimizado. Y que en PC va muy bien. Así que vamos a ir a la PlayStation Store para ver la información completa de los juegos. Bueno chicos, ya están aquí los juegos del mes de marzo, en esta vez pues no nos piden... Bueno chicos, estamos hablando de Ghostwire Tokio. Estamos hablando de no sé qué, Ghost, tus cojones. Y el que es el que van a dar en PlayStation 5 es Gas Runner, que está viendo en pantalla. Así que perdonen mi puta cabecita por decir tantas cosas que no tienen nada que ver. Y como ven muchachos, aquí pues estamos viendo los tres juegos disponibles para la PlayStation 4. Ya hemos dicho el Team Sonic, el Ark. Y pues en juegos of Tsushima Legends, que vamos a verlo ahora. No sé por qué. Yo lo había puesto en la aplicación añadir a la biblioteca, pero no me salía. Pero lo raro es que si le damos a seleccionar una versión nos pone DEMO. O sea, DEMO, tío. ¿Qué cojones es eso? Nos están estafando duramente los de Sony. Y nosotros seguimos aquí tragando, tío. Hasta que no salga el Spartacus. No nos vamos a quedar tranquilos. Yo creo, muchos de nosotros con el servicio del PlayStation Plus. La verdad, lamentable. ¡Acércate viejo, acércate! ¿Cómo ven aquí? Para entendernos bien, no es Ghost of Tsushima la campaña. Es una experiencia cooperativa online multijugador inspirada en la metodología japonesa. Y que podemos elegir entre cuatro clases. Samurai, cazador, running, asesino, online. No es el modo campaña. Vemos que el juego pesa 34 GB. Por favor, no se me vaya la puta conexión otra vez. Que vamos a putos muertos desde la distancia, tío. La verdad, la última vez yo creo que lo uso. Vamos a ver rápidamente. El otro juego. El Team Sonic, I know. El Team Sonic Racing es un juego de carreras. Este juego pesa poquito. Pesa 13,97 GB. Vamos a ver por aquí la información. Bueno, aquí 12 jugadores en línea. Podemos jugar offline entre dos y cuatro jugadores. Y la verdad, este juego creo que es de SEGA. Sí, es de SEGA. Tiene idiomas en español, subtitulados y hablados. Así que, muy bien, la verdad. Si quieren probar un juego de carreras nuevo, que sea de Sonic. Allá ustedes no lo he probado nunca. Solamente probé el Cash Card. ¿Verdad? El Sonic nunca lo he probado. Y bueno, espero que tenga buena pinta. Ya me dirán ustedes si lo prueban. Déjame en los comentarios si ustedes van a probarlo. Vamos con el ARK Survival Evolved. Pesa 15 GB. Hasta 64 jugadores en línea. Madre mía. Vamos a ver la descripción. Barrado, desnudo, congelado y hambriento. Parece hoy o yo por la mañana. En una isla misteriosa tendrás que gastar, cosechar, fabricar artículos, cultivar y construir refugios para sobrevivir. Usa de astucia, destreza para matar, entrenar, criar y montar dinosaurios y criaturas primitivas que habitan en ARK. 1.300 de jugadores en línea o intenta sobrevivir individualmente en una sesión offline. Oye, oye, ¿no tiene mala pinta? No tiene mala pinta si podemos entrenar, criar, montar un dinosaurio y luego pues, no sé. Intentar sobrevivir y competir con otros jugadores. La verdad, no tiene mala pinta este ARK Survival Evolved. Vamos a ver si es verdad que el Sonic con solas va fatal. No sé si me lo vaya a descargar. Si pesa poco. Si es verdad lo que dice ahí, que pesa unos 20 gigas. Yo me lo descargo y lo pruebo para comentarles a ustedes. También dirán a ustedes si este juego lo han probado en consolas. Dejála ahí en los comentarios. Venga, para que otro lo vea y vea si esto merece la pena o no. Deja tu comentario, hombre, de tu que lo has probado. Vamos. Pues esos chicos, esos son todos los juegos. Recuerden el Ghost Runner. Ahí sí me sale bien. En PlayStation 5. Ese es el juego exclusivo de la PS5. Bueno, pues yo ahora me terminaré el Horizon for Biden West. Que tengo muchas cosas que hacer. Recuerden que estoy en directo todas las tardes. Así que si no quieren perderse nada, activen la campanita. Que no cueste nada. Suscríbanse. Que es gratis. Dejen su like para que me apoyen así a más vídeos. Subir. Que tenga más motivación, más ganas. Dejen sus comentarios todas las dudas. Yo encantado de responderles. Un lengüetazo en la cara de Leopoldo. Y nos vemos chicos en el próximo vídeo. Chao. Chau. 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 Chau.